El resumen del partido es traído a ustedes por In Cruz. Vamos repasando lo mejor de este encuentro. Vamos, decía Don Dilio Rodríguez, encargado de dirigir las acciones. Esta chance para el conjunto de Diez Trongues que había partido con Sotomayor como titular. Prostez, el que da el último paso para el gol de Jason Chura. Tercer gol en el torneo para Chura. Sotomayor con el control, le pasa el balón a Vila y después aprovecha muy bien Diez Trongues en su primera llegada clara. Al minuto 29, como en el clásico en la media hora, festejaba el Tigre muy efectivo. Y después la respuesta del conjunto de la U de Vinton. La última jugada de la primera mitad para el disparo de Andrés Llano, que marcaba de esa manera el gol del empate. No había fuera de juego de Roy Endotomu, que era el que agitaba ahí la jugada. El pase para Andrés Llano, la media vuelta y el gol del delantero colombiano. Y de esa manera marcaba el empate. Llano marcando su tercer gol del torneo. Después darían el gol como autogol de Billy Izcarra. Estamos en la segunda mitad. Y Jerko Vallejos en el rebote y el que aprovechaba era Andrés Llano. Este sí, oficialmente su tercer gol del torneo para dar vuelta al partido, para remontar a favor. El conjunto de Diez Trongues, que nunca le habían remontado un resultado para caer. Un par de veces para empatar, pero no más. El conjunto de Diez Trongues no pudo encontrar la posibilidad de meterse en el partido. Había ingresado Triberio, había salido Prost. Y Triberio tendría que irse temprano porque a instancias del VAR recibiría la cartulina roja por esta reacción. Ante Pablo Laredo, que también había ingresado en la segunda parte para la U de Vinto. Roja directa para el delantero y goleador del conjunto de Diez Trongues. Así, sin un referente de área, tenía que jugar el partido del cuadro de Diez Trongues, que no alcanzaría victoria de la U de Vinto. El resumen del partido es traído a ustedes por INCRUZ.